En minutos cambiamos de información, lo habíamos mencionado, el presidente del estado se ha trasladado hasta Roboré, se tiene un control ya en el 70% sobre los incendios forestales, se ha llevado ayuda humanitaria, este es el reporte que le mostramos a continuación. El presidente Evo Morales suspendió sus actividades para atender lo que ocurre con los incendios forestales, realizó la entrega de ayuda humanitaria afectados por el incendio generado en Roboré y remarcó la llegada de seis cisternas y 600 efectivos de bomberos de diferentes lugares del país. Y hoy día estamos acá con arroz, con fideo, con harina, azúcar, leche, aceite y agua embotellada. El helicóptero del ejército nos informa, ha habido 79 descargas, disparando de arriba agua, un total de 64.780 litros. Y quiero decir a la población, hoy día se incorpora Super Puma, aunque nos informa los pilotos, los técnicos, que no encontramos una laguna profunda para cargar y seguir apagando el incendio correspondiente. Estos dos helicópteros se van a quedar acá. Pidió serenidad a la población para organizarse en eventos como este. Por eso hemos decidido esta mañana que va a venir un helicóptero solamente para evacuar. Nos informa aquí, incendio, no podemos apagar, está atacando la comunidad. Lo primero que hay que evacuar el mismo alcalde. Usted conoce el territorio, nosotros no conocemos. El ejército, las fuerzas armadas conocen. Si donde está avanzando, tal vez no vamos a poder apagar el incendio, pero sí vamos a poder primero salvar la vida. Recordemos que además de Roboré, donde se encuentran tres de los incendios más graves de los 16 reportados, también están afectados los municipios de San Rafael, Charagua, San Ignacio de Velasco, Concepción, San Matías y San Jorge de Chiquitos. Son tres de los municipios en Santa Cruz que se ven afectados por los incendios forestales. El presidente Evo Morales en cuestión de minutos va a emitir también una conferencia de prensa después de esta visita que se ha desarrollado a Roboré. Vamos a conocer también el operativo que se viene desarrollando para atender a las familias afectadas por los incendios. El gobierno desplazó más apoyo para combatir el incendio forestal en el municipio de Roboré. La Cartera de Defensa, Defensa Civil, la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra, ABT, la Policía Nacional y bomberos preparan el envío de ayuda humanitaria para mitigar el incendio forestal en el sector. Para esta acción, la policía desplazó 60 bomberos especializados en temas de incendios forestales. De esta cantidad, 50 provienen de La Paz y 10 personas de Santa Cruz. Defensa enviará seis camiones cisternas con capacidad de almacenaje de 10.000 litros de agua para combatir el fuego por tierra. Por aire operan dos helicópteros y para ello se sumarían tres más en las próximas horas. Defensa Civil enviará más de 6.000 kilos de alimentos consistentes en fideo, harina, azúcar, galones de aceite, asimismo agua potable para apoyar inicialmente a 120 familias damnificadas de las comunidades de Chochis, Comunidad Santa María, San Lorenzo, Quito Nuquiña, Calientes, Taperas y otras que se encuentran en el municipio de Roboré. ¡Gracias! ¡Gracias!